Sujeto y predicado En la oración se distinguen dos partes. Una es el sujeto y el otro el predicado. El sujeto es quien realiza la acción. El predicado es la acción que realiza el sujeto. En el predicado siempre hay un verbo. Veamos un ejemplo. La niña estudia en el colegio. La niña es el sujeto, que es quien realiza la acción. Estudia en el colegio es el predicado, es la acción que realiza la niña. Recuerda, para más videos visita aulafacil.com Cursos online gratuitos.